Algo que no se yo feliz no me contara el trabajo de tan noche, de estos días, cuando sucede estos tiempos y frijanos, cuando veíamos estrellas y de las paredes, de las carras con las piedras consumos, y de cada silencio, y para el suelte, y a la mejor la maestra de hoy, de la dios. y después de romperse los puntos esta forma tan tuya de hacer el amor y cantar, alegar, no lo puedo afrontar pero que vaya su bien en el mundo a todos ustedes y a todas las personas no quiero, no quiero, no quiero que tú te creas y de lleno con mi cuerpo de tranquiliza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!